... Un rádio... Un rádio... A ver si, ¿no? ¿Estás grabando ahora? Sí... Bueno, se encontró, este es bien viejo Raúl, no soy un amigo mío de Holanda Un rádio de la institución argentina A la audición de Raúl Televisión ...y sus primeras traigidas Clases y todo esto que en este momento presentará el hablado informativo transmitido junto a las 56 emisoras integrantes del Servicio Nacional del Banco Inclusivo. Llega entonces la señal que indica las 13 horas oficiales en la República Argentina. Faltan dos segundos para la misma. 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 Faltan dos segundos. Faltan dos segundos para la misma. Faltan dos segundos. Faltan dos segundos para la misma. 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 y el sistema estereofónico multiplex en 96,7 MHz este último con programas propios ustedes siempre eligen han finalizado su emisión las siguientes ondas cortas frecuencias 6.120 kHz banda 49 metros 11.755 en 25 y 15.290 kHz en 19 metros ondas cortas que echarán otra vez en el aire mañana a partir de las 7 pronóstico mareológico válido hasta las 23 corrige las alturas de las tablas de mareas por posible acción meteorológica abarca la zona de nuestro río de la plata que llamamos interior llega la misma hasta el kilómetro 66 coincidiendo con los valores tabulados es el dato simplemente coincidiendo con los valores tabulados la información como siempre desde el servicio de hidrografía naval volveremos con el próximo mareológico luego a las 4 de esta misma tarde es nacional adelante como Harry Cliphouse es muy informable si la propuesta hasta las 2 de la tarde buenos aires hecha música también una cortina conducción y producción Daniel Suárez y Fabián Mazzoni como siempre presente Daniel Suárez debido a la vacación de Fabián exactamente ¿qué tal Carlos? muy bien muy bien una verdad con ganas de escuchar música si yo sí y como venimos haciendo durante toda la semana seguiremos escuchando tango pero advirtiendo siempre advirtiendo que el tango no es la única música Buenos Aires a partir de la década de 60 el rock ya se incorporó en los gustos musicales de sobre todo la juventud porteña y el chás sí